¿Cuándo hablamos de inhibición en la escritura nos referimos a aquellos elementos o signos grafológicos que presenta que hablan de una determinada restricción en cuanto a la fluidez gráfica? Hay inhibición, por ejemplo, cuando la escritura es muy estrecha, hay inhibición cuando hay un alejamiento importante del margen derecho. La idea es acá reflexionar sobre los estilos de inhibición. Hay muchas causales de la inhibición gráfica. Los temores, las ansiedades, los miedos, a veces algo que se conoce o algo desconocido, la baja autoestima. Y cada uno de ellos se expresa de forma diferente. Por eso a veces yo puedo hablar de una escritura inhibida, pero en esta escritura a lo mejor se caracteriza un estilo de inhibición. Por ejemplo, los cambios en la velocidad gráfica. La persona que viene escribiendo muy rápidamente y de repente empieza a tener una letra mucho más lenta. Eso es un mecanismo de inhibición. Las escrituras extremadamente caligráficas, como dibujadas, como si la persona dibujara y pensara cada letra. Esto también es otro elemento de inhibición. Las escrituras automáticas, esas escrituras que parecen hechas, por ejemplo, puede ser tanto en imprenta como cursivas, parecen hechas perfectas, muy cuidadas en el orden, como si cada elemento estuviera pensado. Esto también es un factor de inhibición. Lo que garantiza la salud gráfica justamente es la fluidez. Que en la medida que es el curso del pensamiento, los sentimientos, vayan reflejándose en la escritura. Es decir, que la persona vaya escribiendo en forma fluida y obviamente armónica. En el caso de la escritura que compartimos, esta se trata de un tipo particular de inhibición. Que tiene que ver con las escrituras detenidas o inacabadas. En este sentido, puede darse en una letra o puede darse en la conexión del enlace. Sabemos que toda letra tiene un movimiento o perfil que es el que sube. Por ejemplo, yo hago una L, en el momento que voy subiendo hacia la zona superior, estoy, digamos, realizando el perfil del trazo. Cuando bajo de vuelta a la zona media, ese es el pleno. Bueno, fíjense la primera palabra que a lo mejor en la parte del video se puede apreciar bien. La letra T de la palabra esta. La primera palabra con que inicia este texto. Vemos que de la S sube hasta la T, que es el trazo perfil. Pero sin embargo no hay un movimiento de bajada. Queda como en el aire. En otras T directamente hace las T tipo penacho. Donde queda arriba, pero la barra queda unida y queda en la zona superior. Pero hay una verdadera inhibición cuando el movimiento se detiene. Es como decir, como que no puede bajar a la zona media. Psicológicamente hay una razón. El trazo del perfil siempre va vehiculiza. Después obviamente hay que particularizarlo con el tipo de letra. En el caso de la letra T, que justamente es donde se presenta en esta escritura, tiene que ver con el área volitiva. Entonces el perfil es como la persona se dirige hacia sus metas, hacia sus ideales. Obviamente vemos con qué altura, con qué energía, con qué forma. Pero cuando baja, es bajar de ese pensamiento, de ese ideal, a la realidad. Es decir, concretarlo, materializarlo. Es decir, que cuando faltan los trazos finales, o sea que se detiene. A veces en este caso falta, otras veces se hace tan cortito que no llega a tocar la zona media. Y después se siguen poniendo el resto de las letras que forman esa palabra. Por ejemplo, en este caso, esa primera palabra, la A, queda sueltita. Esto implica justamente que queda más en el proyecto, que hay mucha fantasía, que la persona queda más en el plano ideativo y que le cuesta materializar, llevar a la práctica estas ideas. Es decir, hay un pensamiento mucho más teórico que práctico. En el caso de la letra T, va a hablar justamente que falta la capacidad de decisión. Otra letra que se presenta acá también, esa misma actitud gráfica la tiene en la letra I. Hace la letra I, sube el trazo inicial y pone el puntito, pero después no vuelve a bajar, sino que queda descolgada en el aire y vuelve con... Sigue la palabra, la letra siguiente. La letra I, en grafología, tiene varias interpretaciones. Una de ellas es la orientación del pensamiento. También el nivel de atención-concentración. En este caso, es bueno el nivel de atención-concentración porque los puntos están presentes, pero no baja. Es decir, que a veces esa atención y la concentración puede verse interferida por aspectos afectivos. Es decir, que en esta letra I también hay signos de inhibición. También aparecen signos de inhibición en la letra P, en la que solamente hace el palito, digamos, y no hace la lomita que tiene la T, que es la que conecta con el resto de la letra siguiente. Entonces, la letra P en grafología puede no tener un valor particular si está normalmente trazada, pero cuando presenta alguna irregularidad, alguna alteración de su forma, la letra P reflejamente puede asociarse a algunas cuestiones relacionadas con la imagopaterna. También la lomita de la P se relaciona con la sociabilidad, por lo tanto también habla de cuenta de que el tema es la causal de esta inhibición está relacionada justamente con el área social e interpersonal. Y ahí es donde empiezan las contradicciones. Por eso en la letra no es solamente interpretar los signos, sino que el valor del signo, que sí tiene un valor fijo, pero tiene un valor fijo y condicional al resto de los signos gráficos que acompañan. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos una escritura inclinada, muy inclinada, lo que da cuenta de mucha necesidad de comunicación y de contacto con el otro, de una actitud más bien extrovertida. Pero sin embargo, aparecen los factores de inhibición. También hay un factor de inhibición justamente ante esta necesidad en el margen derecho. Es como que fuera corriendo, digamos, hacia el margen derecho, pero cuando va llegando, la persona se detiene. Piensen que un margen mínimo tiene que ser medio milímetro del borde, y acá tenemos dos o tres centímetros. Incluso están marcadas, que ustedes ven como en la zona derecha, eso se llaman fantasmas. Los fantasmas dan cuenta de miedo al porvenir, angustia de decisión, es decir, como que la persona tiene una fuerte necesidad de avance, que acá también se ve con el margen izquierdo creciente, pero esos fantasmas, esos blancos, sumado a estas inhibiciones que hemos comentado, dan cuenta de que hay problemáticas personales, en este caso por indecisión, por temores, por vacilaciones, a lo mejor se piensa mucho más exceso de reflexión, que impide que se materialice y se concrete, digamos, estos deseos. Siempre que hay una inhibición, hay un deseo insatisfecho, hay un impulso que se ve coartado. Siempre hay una motivación consciente, o sea, hay aspectos que la persona puede darse cuenta, pero también hay temáticas inconscientes que están influyendo.